Saludos, te habla José Pintos y espero que las canciones de esta producción discográfica hayan sido de bendición para tu vida y que las letras que Dios puso en mi corazón hayan podido servir de transformación para tu vida. Si eres un hermano en Cristo, gracias por respaldar este ministerio y vamos a continuar llevando palabra de vida a las naciones. Pero si me estás escuchando y todavía no has tomado la decisión más importante para tu vida que es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que lo hagas en este momento. Ven y repite conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ahora entiendo y creo que viniste a este mundo a morir en la cruz del Calvario para salvarme y para que tenga vida eterna y perdón de mis pecados. Creo que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida y que vienen mis mejores tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si repetiste estas palabras y lo hiciste de corazón, quiero que sepas que hay fiesta en los cielos y que tu Padre te recibe tal y como eres. Pero no quiere que permanezcas igual. Él quiere que tengas los mejores años de tu vida y yo declaro que así va a ser en el poderoso nombre de Jesús. Así que gloria a Dios por tomar esta decisión y recuerda que Dios te ama y no tener ningún temor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo.